Supongo que seguiré grabando, a ver si llego al final, que espero que la pelea final sea buena, si es que hay una pelea final. ¿Por qué no estamos indo? Oh, este es el cuero chico. ¿Qué es de lo que vas a ver? Si no se habrá puesto a hablar, hijo de puta. Para ayudar, hijo de puta. No. 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 O deje. Creo que voy a terminar esta mierda ya, aunque son bastantes misiones. Es que seguro que no hay pelea final. Udun se corta de tus dedos tan fácilmente. No hay nada que no puedo tomar de ti. ¿Cuántos quedan? Dos. ¿Quién está mirando? No sé, como el juego es bastante simplón, realmente no tiene mucho que ofrecer una besita es buena. No, solo llevo tres de estos, mierda. Igual los otros dos son secundarios. Yo voy a purgar esta oscuridad. Lleguida por la luz, un nuevo ejército va a guardar. Mi ejército. ¿Qué pasa? 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 ¿Cuita pasa? ¿Qué pasa? T ¿Qué pasa? No tienes mucha sensación de humor, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se va a subir! ¡No se va a subir! ¡No se va a subir! ¡No se va a subir Karagor esta vez! ¡No te va a ser más la pasada! ¡Y por qué no se va a subir! ¡Bien de los enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al fuego! 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 Oh 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 I'm going to stomp you Until those pretty point ears Are a puddle of gore ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora te felicitaré una vez! ¡Suscríbete al canal! 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 por ejecutar mis guerrillas. No me dejaré esto pasar. Me desigueré a todos los que me desechan. ¿Qué? ¡Huy, nerd! ¡Eres un perfecho! ¡No me hagas! 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 ¿Yo? ¡Vamos, unite! ¡Cuidado! ¡No me heiche, no! ¡Grav! ¡Pede! ¡Sí! ¡The mar! ¡Maciwach! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, no, no. ¡No, no, no. ¡No! ¡No me toque con tu magia maldita! ¡No me toque con tu magia maldita! ¡No me toque con tu magia! ¡Stop squirming! ¡Calreturn! ¡I'll kill you! ¡No we shoot! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ach, chingado! ¡Ach, chingados! ¿En serio? ¡Ach, chingados! ¡Ach, chingados! ¡Ach, chingados! CNG ¡Che está conmigo! ¡Achgan, caerfín! ¡Achgan! Joder, me suelto el cabrón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh no, lo mataron! ¡Cos de puta! ¡Se le amontonaron los cabrones! ¡Chingo, me van a matar! ¡Chingo! ¡Chingo, me van a matar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Lois. Venga mierda. Esto no te hice el porcentaje. Venga mierda de juego. Puta mierda. No sé, supongo que estaba bien. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé.